El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha vendido el 7% de Bankia por un importe total de 818,30 millones de euros, a razón de 4,06 euros por título, con lo que sitúa su participación indirecta en el 60,63%. En concreto, el FROB ha realizado esta operación a través de una colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 201,55 millones de acciones, que han llevado a cabo los bancos de inversión UBS, Deutsche Bank y Morgan Stanley. El ministro de Economía ha aprovechado para asociarlo con una mejora de las perspectivas. La colocación lo que pone de manifiesto es la confianza en Bankia, la confianza en el sistema financiero español y la confianza en última instancia en la economía española. Es decir, la colocación se ha hecho muy rápidamente, ha estado prácticamente con una demanda que más que ha doblado lo que finalmente se ha colocado, con un descuento muy reducido. Y bueno, como decía anteriormente, esta operación no hubiera podido haberse realizado, por ejemplo, hace 45 días. Los títulos se han colocado a un precio de 4,06 euros por acción, lo que en comparación con la cotización de las acciones de Bankia al cierre de mercado de ayer supone un descuento del 2,71%. Casi todos los valores del IBEX 35 se situaban en el lado de las ganancias en los primeros compases de la sesión. Entre los descensos destacaba el de Bankia, que cedía en torno a un 1% en la apertura. Después de la venta del 7% de la entidad financiera.